La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cafeterías, Restaurantes, Quienes nos visitan se quedan en nuestros hoteles, en nuestros apartamentos Y también se recorren nuestros espacios naturales para disfrutar de un sinfín de emociones Aplaudir, apoyar, compartir Además, como ustedes saben, muchos corredores profesionales o no Tienen detrás de sí grandes historias de superación personal Los números que maneja Transvulcania este año no dejan lugar a dudas más de 60 nacionalidades Representadas por 3.600 corredores, de los cuales 662 son mujeres Cuatro modalidades, Ultramaratón, Maratón, Media Maratón y Kilómetro Vertical Destacando como siempre la Prueba Reina, que es la Ultra con 1.750 hombres y 223 mujeres Espero y deseo que esta Transvulcania siga siendo una marca consolidada e inseparable del sentir de la palma Un emblema de una isla y una sociedad que se vuelca y se compromete con un evento que nos destaca Y también nos enriquece Bienvenidos a todas las Transvulcanias Le dejo con atención, Rodríguez Bueno, me reitero en las palabras del Presidente Agradecer a todos los medios de comunicación, autoridades, público en general, patrocinadores, empresas colaboradoras El estar aquí hoy presentes en esta semana, la que llamamos la semana de Transvulcania Y que arrancamos con esta rueda de prensa y presentación Agradecer a los que nos acompañan en esta mesa Y bueno, como decía antes el Presidente, además de la riqueza natural de nuestra isla Hay una cosa que diferencia a la Transvulcania de todas las demás carreras del mundo Y es en la pasión con la que vivimos los palmeros y las palmeras esta prueba Yo creo que esa es la diferencia Y esa es lo que se llevan todos los corredores en la retina cuando llegan a la meta El calor y el apoyo que han tenido desde el primer kilómetro en el faro de Fuencaliente Que han salido a las 6 de la mañana y después de las respectivas modalidades Hasta la meta en los llenos de aridanes Pasando por prácticamente todos los municipios de nuestra isla Y por esa belleza y ese incondicional paisaje que tenemos Y esos microclimas que también distinguen a nuestra isla de otras carreras Reiterar el agradecimiento a todos los palmeros y palmeras Porque sin ellos no sería posible haber llegado a esta novena edición Con esta carrera en lo más alto a nivel internacional Dentro del circuito mundial de las que hay reyes No solamente en la ultramaratón sino también en el kilómetro vertical Y destacar por encima de todo que hemos intentado que la transvulcania En sus diferentes modalidades tenga un nivel competitivo importante Esto quiere decir que vamos a tener un espectáculo garantizado No solamente en la ultra que quizás siempre la hemos llamado a la prueba reina Sino que vamos a tener un espectáculo de buenos corredores y corredoras Tanto internacionales como nacionales y canarios y palmeros por supuesto En las diferentes modalidades Un nivel que va a dar un espectáculo deportivo Y que también como reitero muchas ocasiones La transvulcana ya se ha convertido en más que un evento deportivo Un evento social y económico para nuestra isla Que debemos seguir apoyando Y debemos seguir contribuyendo para que siga siendo así de grande Durante muchísimos años La transvulcana es una de las cinco citas ineludibles Que tiene cualquier corredor a nivel mundial Estamos dentro de ese top five de pruebas a nivel internacional Y por eso tenemos el agradecimiento a todos los corredores y corredoras Que cada año quieren estar aquí presentes en nuestra línea de salida Uno de los pilares fundamentales Que lo hemos reiterado muchísimas veces desde el Cabildo Y la empresa que gestiona la transvulcana y el queso de pal Es la seguridad Es por ello que cada año mejoramos todas las coberturas Y todos los dispositivos de seguridad de emergencia Para que los corredores sientan que están protegidos Y que para cualquier incidente tenemos una mejor respuesta a esa acción Por ello este año hemos hecho el esfuerzo Y hemos cardioprotegido la prueba Tenemos más de 50 desfibriladores localizados por todo el recorrido Con el personal cualificado para utilizarlo en caso de necesidad Esperemos que no sean necesarios Pero las medidas hay que tomarlas Y me gustaría agradecer Al fin y al cabo La prueba no podría ser posible sin la contribución Como decía anteriormente el señor presidente Un agradecimiento muy especial Especial a todos los ayuntamientos de la isla Por primera vez me atrevo a decir Y me gusta reconocer que están implicados Y han colaborado en esta nueva edición Los 14 municipios de la isla Los 14 ayuntamientos cada uno ha aportado su granito de arena Y estoy muy agradecida de que haya sido posible Que esta edición 2017 Los 14 municipios de la isla Los 14 alcaldes, concejales de deportes Y grupos de trabajo de cada ayuntamiento Han colaborado no solo con la parte logística de la carrera Sino también con el voluntariado Que es muy importante también para nosotros Agradecimiento especial por supuesto A nuestros patrocinadores oficiales Y empresas colaboradoras Que sin su aportación Evidentemente la Transvulcania tampoco sería posible Quiero mencionarlos a todos Y bueno Simplemente Agradecerles que un año más La mayoría son patrocinios que han venido Durante muchísimos años apoyando la carrera Y seguir agradeciéndose ese apoyo reiterado Para con la isla de La Palma Agradecer especialmente a Naviera Armas Por esa renovación Y ese patrocinio principal un año más Muchísimas gracias Al Hotel H10 Estaburiente Playa Que son los anfitriones los que nos dan cabida En esta sede Y también un patrocinador muy importante Para nuestra prueba Muchas gracias también a su director Que se encuentra con nosotros Francisco Vinter Promoturis Las Canarias Turismo La Palma Es la Bonita Obra Social La Caixa Spar La Palma Coca-Cola Powerade Sicar Europlátano Y las OPP de la isla de La Palma También han querido estar presentes en esta Transvulcania Sportson Mafre Transportes Insular de La Palma Movistar Nutrisport Isola Y algunas empresas y colaboraciones especiales Que este año se han añadido a nuestra Transvulcania Como el caso del Servicio Canario de Salud Atlantic Emergency Con ese apoyo a la parte de Cardioprotegida El Ejército de Tierra Radio Televisión Canaria Y por supuesto Toda esta prueba Aparte de estos agradecimientos a las instituciones A las administraciones Tanto del Gobierno de Canarias como de la isla Y patrocinio No sería posible sin el trabajo a todo el equipo humano Tanto de Sodepal Como de la Consejería de Deportes Y a todo el voluntariado Que cada año desinteresadamente Están con nosotros Son aproximadamente entre dispositivos de seguridad Emergencias y voluntariado de avituallamientos Metas y salidas Estamos hablando de unas mil personas Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos De tener este equipo tan grande De tener el apoyo de todos ustedes Y nada, como decía el Presidente Bienvenidos a la Transvulcania Y disfruten de nuestra isla Muchísimas gracias Señor Presidente Señora Consejera Compañeros de la Mesa Ante nada Muchas gracias Y quería darle las bienvenidas Al municipio de Breña Baja A todos ustedes Compañeros también Que me alegra ver a todos los compañeros Alcaldes Casi todos de la isla Que es un orgullo Yo quizá estoy en esta mesa Porque es el municipio Anfitrión en el día de hoy Pero si es verdad Como bien dijo La consejera Que todos ponemos nuestro crédito Arena Para que esta prueba sea lo adelante Y también Estoy representante hoy Tocando a ustedes Bueno Vuelvo a decir Bienvenidos a Breña Baja A todos los Participantes Sobre todo A todos los medios Espero que esta semana Que muchos se quedan aquí Sea de su agrado Este municipio Lo que estemos a su servicio Para lo que haga falta Estaremos aquí Pero en segundo lugar Yo simplemente Tengo palabras de agradecimiento En primer lugar Al Cabrera Insular de La Palma Por sacar Esta gran prueba Un año más adelante Con el tesón y la fuerza Que lo están haciendo Pero también A todas las empresas Colaboradoras Pero en especial Si me gustaría recalcar Por las empresas Que están instauradas En el municipio Y que apostan fuertemente Como es El Hotel H.I. Estaburiente Que no solo en este gran evento Sino en otros eventos Colaboran con nosotros Poniendo este bonito lugar Y diferentes infraestructuras También al grupo Cabrera Medina Que con CICAR Que tienen las instalaciones En nuestro pueblo Pero también Por aquí vemos también A Armas También que siempre Aunque no esté en nuestro pueblo Algunos de ellos son vecinos También colabora Con muchas actividades De este municipio En general También agradecer A todos y cada uno Que pone su granito de arena Como bien dijo Nuestros compañeros Pues todos hacemos Un esfuerzo De lo que podamos A las más Empresas colaboradoras Y sin más Pues Breña Baja Como siempre lo he dicho Está dispuesto a En futuras ediciones Poner un granito de arena Incluso mayor Y aquí estamos Para lo que Lo que haga falta Muchas gracias a todos Y bueno Que tengan un buen día Bueno Muy buenos días a todos Antes que nada Agradecer al Cabildo de La Palma Consejería de Deportes O de PAL Por hacer este gran evento Posible Es para nosotros Es para nosotros Un gran orgullo Llevar el nombre De la prueba Por segundo año consecutivo Ya llevamos tiempo Siendo partícipes En la Transvulcania Pero la verdad Que especialmente Estos dos años Nos sentimos Como de la familia Digamos Sentimos especial Compromiso Con el deporte Y sobre todo Con la isla de La Palma Y los corredores Palmeros Y no Palmeros Que vengan aquí A cualquier evento deportivo Y nada Poco más Me queda Decirles que Navier Armas Está disponible Y predispuesta siempre A ayudarles En lo que necesiten Con cualquier evento Cualquier Cualquier proyecto Que desarrolle La isla de La Palma Y nada Desear mucha suerte A todos los corredores Y que salga todo genial Muchas gracias Y buenos días Hola soy Hilary Allen Y hablo un poco de español Vamos a ver Muchísimas gracias Muchísimas gracias A tenerme aquí En La Palma Es mi segundo año aquí Y tengo muchas ganas A correr Y competir Un otro año aquí La Palma Es un lugar especial Y el ambiente Y todo Y estoy lista Para correr rápida Y vamos a ver Hello everybody Hope it's okay To speak in English But yeah I'm really really happy To be here On La Palma It's a really really beautiful island And it's a pleasure To have the opportunity To be here And run the race Tom Owens Tom Owens Dice que se encuentra Muy feliz De estar aquí En La Palma Que es una isla Que encuentra Que es muy bonita Agradece la oportunidad De estar de nuevo en la carrera Que el recorrido que tiene La carrera Es muy bonito Y espectacular Que ya el año pasado Sufrió mucho Y está emocionado Pensando en que va a correr Otra vez el sábado Y a ver que carrera va a ser Va a intentar ir Lo más rápido posible Y que encuentren el recorrido Que es increíble Que está Muy contento Gracias a todos Por la Increíble Hospitalidad Ha sido increíble Hasta ahora Gracias Corre por senderos Sobre la huella De los ancestros Revive una historia Esculpida Sobre la lava Vence todo tipo De adversidades Para conquistar la cima El valor El esfuerzo Y el espíritu Serán tus mejores aliados Descubre tu aguare interior Para sentir el camino Hacia tu destino Haz de tu nombre Leyenda Por toda la eternidad Transvulcania Aboriginal Race Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil